bien amigos de youtube para los que no entendieron la dinámica que había hecho hace tiempo les explicaré otra vez voy a estar regalando 100 diamantes a 3 personas lo único que tienen que hacer es suscribirse darle like a este video compartirlo y en los comentarios ponerme su id y su nombre es lo único que tienen que hacer yo sortearé los los 100 diamantes a tres personas y las tres personas que salgan ganadoras pues obviamente yo les recargaré directamente a su cuenta con el vídeo entonces espero que pues tengan mucha suerte que se suscriban que le den like digo son muy pocos diamantes yo lo sé pero mi canal es pequeño y de todo corazón quiero compartirle esos 300 diamantes a pues a tres personas entonces suscríbanse amigos dejen su like compartan este vídeo y en los comentarios escribanme su nombre y su id de free fire para yo poderles recargar si en un momento salen los tres ganadores de este concurso yo les voy a estar este escribiendo en un papelito y los voy a meter en un en una urna y entonces cuando saque los tres papelitos sabrán quiénes son los ganadores yo lo subiré cuando haya más suscriptores ya que ahorita hay muy pocos y la verdad son muy pocos los que están en este canal debido a que es muy pequeño mi canal entonces compartan amigos suscríbanse y dejen su like y obviamente ya saben si quieren diamantes gratis estaré haciendo dinámicas cada mes cada mes cada mes aunque sean 100 diamantes pero cada mes estaré haciendo dinámicas entonces aquí les dejo este vídeo si no entendieron el anterior suscríbanse dejen su like y cualquier cosa pues como vieron mi cuenta tiene bastantes cosas porque tiene diamantes entonces quiero yo ayudar a algunos a que tengan diamantes sin que ustedes le inviertan al juego entonces no les cuesta nada suscribirse ni tampoco compartir este vídeo así que si quieren diamantes ya saben qué hacer y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima